Pasamos a otros asuntos, ¿les parece? Seguimos en la tertulia, hoy con Conrado Gius, María Simón, Daniel Superbiel y Daniel Chasquete. El presidente José Mujica y el presidente del Banco República, Fernando Caloia, están siendo denunciados en la justicia penal. No por el mismo caso, ni por los mismos acusadores. Se trata de dos situaciones completamente separadas, aunque ambas se conocieron en el día de ayer. El Partido Nacional, a través de su directorio, resolvió que va a presentar una denuncia penal por difamación e injurias contra Caloia, a raíz de declaraciones que el presidente del Brough hizo hace pocos días en el diario El País. Todo venía a raíz de las críticas que ha recibido desde el Partido Nacional. En el Partido Nacional, Caloia señaló, acá hay que buscar un hecho de corrupción porque los blancos son un grupo político tremendamente corrupto. El senador Larrañaga le reclamó que se retractara, incluso le trasladó el pedido al presidente Mujica, que llamó a Caloia a esos efectos. Caloia pidió disculpas, pero el Partido Nacional entiende que con eso no alcance. Por otro lado, el abogado Juan José Ayala radicó una denuncia penal contra el presidente Mujica. Ayala denuncia a Mujica por haber dicho, entre otras cosas, que estamos infectados de economistas, escribanos y abogados. Pero además Ayala solicitó que se le realice una pericia psiquiátrica al primer mandatario para conocer si se encuentra en sus cabales. Ayala dice, Mujica debe ser juzgado y no puede escapar y sus dichos quedar impunes porque en la prensa y en los medios radiales y televisivos está su flagrancia de esos dichos agraviantes pronunciados el 14 de marzo de 2013 y de los cuales aportamos prueba, son los dichos que el presidente manejó cuando estuvo en la Expo Activa. ¿Los escuchó? ¿Quién empieza? Yo voy a empezar desde un ángulo que capaz que no se parece a otros y es el del derecho penal y la difamación y las injurias. He estado estudiando y consulté a algún amigo especialista en esta materia porque había leído cosas tales como que en 2007 la justicia, el Parlamento Mexicano despenalizó las difamaciones y las injurias. Son delitos de opinión muy discutibles, muy discutibles y además los resultados penales han sido aliviados por una ley uruguaya de hace pocos años que es las 18.515, la de prensa modificó el artículo 336 del código. En la concepción liberal aquí están en disputa dos derechos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor que está consagrado en la Constitución. No están subordinados uno del otro, yo tiendo a pensar que es mucho más importante el derecho a la libertad de expresión que el del honor. Entre otras cosas, y ahí sí me voy a referir a lo que dice la ley porque los dos delitos, la difamación y la injuria, que son distintos por detalle, uno es escribirlo y el otro es decirlo ante personas alrededor de uno, es que está exento de responsabilidad ahora por el artículo 336 el que efectuare o definiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público referido tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión o oficio, tengan una exposición social de relevancia a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. De modo que aquí no puede haber denuncia penal por estas dos. Esta denuncia penal está muy mal encaminada. Obviamente, como decían antes, razones y pensadores tendrá la Santa Madre Iglesia que ayuden a que esto pueda resultar en una denuncia penal con efecto. Yo creo que no lo va a tener. Soy partidario de que esto simplemente se dirima en el terreno que se tiene que dirimir y el terreno que se tiene que dirimir es el terreno político. Muy bien, estoy de acuerdo con eso. Esto es judicializar la política. Me parece que no es el camino. Yo creo que el Partido Nacional tiene buenas razones para estar ofendido con Caloia. Yo creo que Caloia también tiene buenas razones para estar enojado con algunos legisladores del Partido Nacional. Me parece que el debate público ha sido chato en esta materia. Yo lo que le pediría es, muchachos, de los dos lados, ¿no? Esfuércense un poco, construyan argumentos, levanten el nivel y vamos a discutir sobre los temas desde otra perspectiva. Me parece que agraviando o utilizando adjetivos no se conduce a nada. A mí me gustó mucho lo que hizo Luis Lacalle Pou. Porque Luis Lacalle Pou agarró el teléfono y llamó a Caloia. Y le pidió aclaración. Y a raíz de eso fue que Caloia salió a pedir disculpas. No fue porque lo llamó Mujica ni porque la rañaga intervino. Entonces a mí me parece que esa es la otra política a la que estamos acostumbrados en Uruguay. Caloia reconoció públicamente su equivocación y me parece que hay que bajar un cambio y tener un debate un poco más argumentado. Yo básicamente estoy de acuerdo. Además, participé directamente en la redacción de esa ley de prensa que Conrado leyó y que modera mucho el llamado delito de difamación e injurias porque es que si no la prensa estaba en una situación de riesgo constante. Y en particular cuando se refiere a personas que asumen responsabilidades públicas. Pero en general, en eso yo sigo pensando que está bien porque es más importante garantizar el derecho a la libertad de expresión. Cuando se va a aspectos que afectan el honor, la persona tiene derecho a... El honor de una persona particular tiene derecho a pedir pruebas, a pedir justificación, a pedir fundamentos. Y a reclamar daños si ocurriera. No hubiera daños morales u otros materiales si los hubiera. Pero eso es otra cosa. En este caso, opinión sobre desempeño público, opinión sobre colectivos, no es un asunto judicial, no es un delito. Si no llevamos a lo que la opinión es un delito, pero además la opinión ni siquiera debería ser tomada como ofensa. A mí lo que opine una persona que opina distinto que yo no me ofende, no debería ofendernos. Y ahí entramos en el tema de la tolerancia. Si alguien opina distinto que yo en fútbol, y aunque vaya a mi tribuna, donde somos mayoritarios los hinchas del cuadro X, no tenemos por qué atacarlo, porque es un respeto a la libertad de opinión. Y además, no es solo una cuestión legal, es un derecho humano a opinar distinto. Y es también el plasmar una idea que dicen en España, que es no ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Por qué se va a uno a ofender de la opinión de alguien que no es tan importante? Es una persona más, opina en tantas personas. Caloya fue muy insultado él, pidió disculpas. Yo creo que la cosa está laudada. Bueno, yo voy a, obviamente siempre voy a poner la libertad de expresión, ahí coincido plenamente con lo que dice la mesa, pero me voy a citar a mí mismo. Yo ni en pedo comento esta noticia que parece joda. O sea... ¿Qué es eso? ¿Cómo que te estás citando a ti? Bueno, o sea, si nos vamos al problema de fondo, es la forma en como el presidente Mujica ha decidido dirigirse y utilizar su oratoria en su relacionamiento con la sociedad. Y creo que, como lo dice un columnista de izquierda que yo admiro mucho, Marcelo Helen, que Mujica en cierta medida ha pulverizado la investidura presidencial, las últimas declaraciones allá en Soriano, tienen que ver con eso. O sea, si el presidente se extralimita a utilizar este tipo de lenguaje, después lo que emana para abajo, todo el mundo tiene derecho a usar cualquier palabreja para calificar. Y creo que no está bueno. Y creo que en el fondo del asunto está ese estilo que Mujica le ha impuesto a la investidura presidencial, que a mi juicio no le ha hecho bien al Uruguay. Esa es otra cosa, es otra cosa. El presidente no es una persona cualquiera. ¿Y entonces? Es el presidente. Ah, estoy tratando de razonar por qué se llega a que en la historia Mujica va a ser recordado como un presidente, el presidente más pobre del mundo, que decía palabrejas no usuales para su investidura, y que en los libros de historia... Está bueno preguntarse cómo va a quedar Mujica en los libros de historia, ¿no? Bueno, hagamos un juicio. Tal vez queda... Mirá, le hizo alguna vez un abogado, le hizo un juicio por la forma en como hablaba. No sé, a mí no me gustaría quedar en la historia así, por eso, habiendo sido presidente de la República con los votos que fue hecho Mujica. Pero no va a quedar solo por eso en la historia, a decir, Mujica ha hecho algunas otras cosas más, ha tenido coraje, valentía, puso temas sobre la mesa que otros presidentes no hicieron. ¿Y no crees que todo esto es gratuito? ¿Podría evitarlo, Mujica? Por eso digo, estas cosas contaminan... Daniel, yo he escrito, lo he dicho públicamente, a mí me parece lamentable cuando Mujica apela a ese tipo de lenguaje. Pero bueno, yo creo que Mujica es inteligente y debería darse cuenta de que, bueno, esto tiene un límite, lo que sirvió para llegar a ser presidente no tiene por qué servir para ejercer la autoridad presidencial. No, yo... A ver, el presidente de la República es una referencia, ¿no? ¿Cómo que no? En cualquier país, siempre, el presidente de la República es una referencia. Y Mujica, en particular, se ha propuesto ser él mismo una referencia en algunos asuntos. Cuando él decide seguir viviendo en la chacra, lo hace por algo. Cuando él decide exteriorizar su modestia, su... Sencillez. Su austeridad. Su austeridad lo hace porque... Lo ha dicho, además, que quiere transmitir, entre comillas, un ejemplo y quiere hacer reflexionar sobre determinados asuntos. ¿Cómo, al mismo tiempo, después resulta que habla como habla? Eso también es ejemplo. Eso también es referencia. Y de esa parte no la tiene en cuenta. Eso aparece detrás de todo este debate que estamos teniendo ahora. Yo creo que le resta, en vez de sumar... Pero, Daniel, yo creo que el presidente está pagando el costo de esto desde el punto de vista de la imagen pública. Es evidente que... Digo, no creo que lo sienta yo solo. Todos los uruguayos, el día siguiente, al primero de marzo, estábamos orgullosos del presidente que había hecho un discurso extraordinario, que había abierto el panorama de las reformas, que había hablado del tema de la educación, que había hablado del tema de la reforma del Estado, que había hablado del tema de la reconciliación desde la posición de alguien que había sido guerrillero en la década del 60. Entonces, esas cosas que el presidente... Y que tenía lo otro, lo campechano, pero que se ha ido completamente de mambo. Y lo está pagando porque es muy claro que su antecesor y quizás candidato salió del gobierno con un extraordinario apoyo y el presidente Mujica no va a salir con eso. No es solo errores de política, también es errores de comunicación. Ahora, a mí en estas circunstancias lo que me importa es que en el Uruguay no abandonemos algunos principios cardinales del sistema de libertad pública y eso es la libertad de expresión. Porque las amenazas a la libertad de expresión están en el orden del día latinoamericano con el nuevo fenómeno de los partidos populistas. Entonces, todas las cosas que podamos hacer para que esto se siga respetando, yo voy a estar siempre a favor. Vamos a reconocerle también a Mujica cierto talento para hablar de ese modo, ¿no? O sea, no cualquier político, cualquier ciudadano puede utilizar las palabras que utiliza Mujica y pasar muchas veces tolerado por una parte muy importante de la población. Pero, Daniel, yo no dije otra cosa. Yo no dije otra cosa. No, ese tampoco es el primer político que utiliza cualquier clase de estos términos. Hay como una beta, yo diría, populista, caudillista, de larga data en la política uruguaya. Contra la que yo estoy en guardia. Bueno, está bien, porque vos tenés una tradición más doctoral, pero es probable que Mujica resuma todo eso y lo lleve al extremo. ¿Un apunte más? Sí, no sé si se estaban refiriendo a Nardone, tal vez. Pero inauguró un estilo bastante herético. Ahora, una cosa es la manera de hablar de Mujica, otra cosa es el tema de una denuncia que le hace un abogado por una ofensa totalmente difusa. Esto me hizo acordar a una cosa que le hice sobre Estados Unidos, bastante graciosa, que es que los granjeros estadounidenses le querían hacer una acción legal a Bush porque había dicho que el brócoli era detestable. Bush, padre, ¿eh? No a Bush, hijo. A Bush, padre, se ofendieron mucho los cultivadores de brócoli porque dijo que él no probaba en su casa ni a cañón. Pero le encontraba feísimo. También el presidente puede tener opiniones personales. Si le gusta o no le gusta el brócoli. Yo entiendo que el presidente no es un ciudadano más y que su opinión debe ser manejada con muchísimo cuidado y respeto, pero hay cuestiones que son personales. Eso del brócoli está ridículo. Los abogados, los contadores y los escribanos, a diferencia del brócoli, hay un batismo. Enseguida volvemos con el final de esta tertulia.